Hola, soy yo, Erick León Gatos Airetis. ¿Qué hay aquí? Bueno, estoy grabando lo que es el sol. Estamos hoy a viernes 12 de abril del año 2019. Solamente que he visto que a causa del polvo atmosférico, pues como que el sol está como que más brillante. Esto se puede deber, como ya lo dije, al excesivo polvo que hay en la atmósfera ahorita por causa del volcán Popocatépetl. Veamos, el sol, miren aquí hay una, este reflejo que se está viendo más abajo, a ver lo pongo, ahí, este. Es un reflejo, no vayan a decir que es otro sol. De hecho me han dicho que han visto otro sol, pero no es este, no. Este como reflejo que estoy aquí moviendo, que se ve aquí por la cajita del coste, este es un reflejo. Sí, el sol en sí, pues ya vimos, es ese de ahí, este. El reflejo que está aquí, pues es eso, un reflejo. Pero quiero que observen cómo se ve el sol en sí. Mucho, muy brillante. Y la verdad, como que siento que no es nada más por causa del polvo. Esto se ha visto ya desde, yo lo he visto desde el año pasado, pero ahora como que lo estoy notando más. Muchos dirán que nada más es el sí y el sol, un solo reflejo y que no hay nada de extraordinario, tal vez así sea. Pero yo lo siento raro. Miren, aquí está de nuevo el reflejo que les dije, acá abajo del sol. A ver, lo voy a subir para que el reflejo no se vea. Ahí está, ya no está el reflejo. Mira, ahí está otra vez el reflejo. Ya no está, ahí está, ya no está. Está bonito jugar con esto, miren. Ahí está. Bueno, aquí no veo ninguna otra cosa, por lo menos. Pero les he de decir que por lo menos el domingo de hace como cuatro semanas, alcancé a ver, pues como si fuera el reflejo que estoy aquí poniendo, este chiquito, como que yo lo vi arriba. Y obviamente, pues yo lo vi, digamos así directamente, no tenía yo ningún dispositivo. Pero en fin, vamos a ver qué cosa es lo que pasa con nuestro sol. Ya después veremos. Eso es todo.